Un nuevo Dr. Eggman Dicen que está mejor que nunca No, no se dejen engañar, es el mismo Dr. Eggman pero con una skin diferente Sigue teniendo los ataques y estadísticas de antes Pero es del ego La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mario aquí Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo una sección, otro video de noticias Más bien de vuelta a la sección de noticias Vamos a estar hablando sobre la llegada de los personajes de Lego Sonic A Sonic Force Speed Battle, les dije que tenía razón, les dije que iban a llegar Ahora, ¿cuál es la fecha? Vamos a estar hablando de cuál es la fecha más o menos Y también sobre, pues, la cierta polémica de que, bueno, la gente se ha estado quejando De que el ego Eggman es exactamente igual al Eggman original Pero con otra apariencia, gente Vamos a estar hablando de eso porque no le dijo algunas palabras Vamos a estar prediciendo más o menos la fecha En la que van a llegar los demás Lego Sonics Vamos a leer las noticias de los personajes de Lego Y vamos a analizar todo Así que si les gusta este contenido no olviden suscribirse Activar la campanita y dejar su like Para más contenido como este en el canal Y comenzamos, gente Y bueno, primero que nada vamos a comenzar con la polémica de Noli El comentario que hizo Noli Muchos estaban preguntando y se estaban quejando también Porque el personaje de Lego Eggman era igual al personaje de Eggman normal O sea, muchos estaban quejando de eso y se lo preguntaron a Noli Entonces Noli decidió responder hace poco, hace unos días, dos días más o menos Y el comentario de Noli dice La razón por la que los personajes de Lego tienen los mismos elementos que los originales Es que es justo para todos Por lo que los jugadores que invierten no obtienen personajes poderosos A los que nadie más tiene acceso Se supone que este evento es divertido Y una oportunidad de obtener personajes coleccionistas de edición limitada Y si eso es lo tuyo Espero que te divierta Si no, puedes guardar tus Red Star Rings para futuros eventos Aquí me pareció 200 Noli Pero me pareció Que le estás diciendo a la gente Prácticamente Que Algo como esto, ¿no? Si, es una copia del Eggman original Si no les gusta Pues ni modo No lo compren Váyase al chorizo Y listo Prácticamente eso es lo que dijo Pero bueno Realmente Lo que quiere decir con esto Es que es un personaje De edición limitada Coleccionable Que no es obligatorio Que lo obtengan Y que tampoco Tiene beneficios O sea, no es mejor Que su versión normal Que tampoco es una versión normal De hecho, es una versión súper rara Y raramente Consigues tarjetas De Eggman Normal Gente Así que realmente No le veo mucho sentido A lo que dice el comentario Miren Vamos a poner de ejemplo A Sir Lancelot Sir Lancelot Es un buen personaje Pero Tiene una versión mejorada Que es Shadow Cazadragones O Lancelot Cazadragones Que literalmente Es Sir Lancelot Pero con mejores estadísticas Tiene incluso Los mismos ataques Prácticamente Creo que solamente El primero cambia Y realmente no cambia demasiado Pero es prácticamente Lo mismo Que Sir Lancelot Pero mejorado O sea Mejores estadísticas Y un mejor ataque Y bueno Pues el Sir Lancelot Es de paga Era un evento especial Lancelot Cazadragones O Shadow Cazadragones Es una versión mejorada De Sir Lancelot Y es un personaje Que se repite Y es un personaje Que fue de paga Porque si lo querías Conseguir rápido También tenías que pagar Dinero real Ya que costaba 300 tarjetas Desbloquearlo No era cualquier cosa ¿Saben? Realmente se contradice Un poquito este comentario ¿No? No entiendo Por qué esta vez Con Lego Debería de ser diferente Yo creo que Lego Eggman Debería de ser Una versión mejorada No por el hecho De ser Lego Eggman Sino por el hecho De ser contendiente Noli Si querías hacer esto Como un coleccionable Lo hubieras agregado Como un personaje Especial Y nunca más Traigan el evento De vuelta Y ya está Con eso ya teníamos Un Eggman Coneccionable Edición especial Más fácil de conseguir Y nadie se habría quejado De que sus habilidades Son las mismas Porque es especial No sé por qué Lo pusieron como contendiente Supongo que Para que lo pudieras Enfrentar Pero creo que fue Una mala decisión Hacerlo contendiente Sabiendo que es Una copia exacta Del Eggman Super raro O sea No tiene sentido Realmente Noli Pero bueno Ahora vamos a leer Las noticias De Sonic Force Speed Battle Y vamos a predecir Más o menos Cuando van a llegar Los personajes De Lego Sonic Y muy bien Aquí tenemos ya El Sonic Force Speed Battle Vamos a la sección De noticias Y aquí tenemos La alerta Que dice que Todos los personajes De Lego Sonic Van a llegar Y si Son los mismos ataques Todos tienen los mismos Los mismos ataques Las mismas estadísticas Y No cambia nada gente No cambia nada Realmente Solo cambia la apariencia De los ataques Por lo menos Eso se dignaron a hacer Y el ataque Del Lego Relámpago Pues ni siquiera Lo han cambiado Pero bueno Esto no es tan malo No nos quejamos mucho Porque se supone Que van a llegar Como personajes comunes Al videojuego Casi que los vas a poder Conseguir cuando tú quieras Ok Noli Ahí se entiende No pasa nada Podemos entender Que hayas puesto Que hayas hecho A los personajes Con las mismas habilidades Porque son comunes Pero con Lego Eggman Noli ¿Por qué? No lo hubieras hecho Contendiente Lo hubieras hecho Especial Como lo dije Hace rato Pero bueno Vamos a leer Lo que dice Eggman Industries Informa De que un grupo De aspirantes A héroes Se ha infiltrado En Sonic Forces Seguro que la amenaza azul Y sus insoportables amigos Vienen a causar problemas Y a desbaratar El plan maestro El plan de Eggman De dominar El Hardline ¿No? Y bueno Todo Sega Y también La industria del ego Porque parece que Va a dominar La industria del ego Ahora Aquí dice Ten en cuenta Que estas fechas Pueden sufrir cambios Ok Pero bueno No hay fechas realmente Pero se supone Que el evento De Eggman termina El evento De Eggman termina El 1 de agosto Tenemos aparte Esta noticia De que Sonic Wind Blue Se cambió el nombre A Sonic Brick Blue Brick significa ladrillo Pues una referencia A Lego Así que eso está Bastante curioso No Pero vamos a ver Cuál fue el último post Que hizo Las colaboraciones De Lego Con Sonic Forces Móvil Van a tener Una segunda fase Introduciendo A Lego Sonic Lego Tails Y Lego Amy En el juego Gente O sea Que aquí Sonic Brick Blue Nos está diciendo Que los personajes Van a llegar Durante la segunda etapa De De la colaboración De Lego Entonces ¿Cuándo sería Esa segunda etapa? Pues obviamente Cuando termine El evento De contendiente De Lego Eggman El 01 O sea El 1 de agosto El Probablemente Los personajes De Lego Sonic Van a llegar El 1 o el 2 de agosto Al juego Y vamos a estarlos cubriendo Gente Ahí está Esa es la fecha Más o menos El 1 o 2 de agosto Van a llegar todos Como personajes comunes Gente Y los vamos a estar jugando En el canal Ya saben Que si les gusta el contenido De Sonic Forces Speed Battle Y Sonic Dash Pues aquí hacemos Mucho contenido De eso Hacemos mucho contenido De Sonic Noticias Etcétera Y bueno Pues si quieren apoyar Suscríbanse Dejen su comentario Y ahora sí Si quieren mantenerse informados Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao